Al señalar que el acuerdo y la conciliación son la única vía para enfrentar cualquier reto, por difícil que este parezca, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz reiteró el llamado a la unidad entre sociedad y gobierno. Por el contrario, hemos asumido con liderazgo, con fortaleza y con valor la lucha que estamos enfrentando y hemos visto cómo al fortalecer nuestras instituciones, al refundar algunas de ellas, al tener un trabajo conjunto, logramos disminuir de manera sensible los índices delictivos. Por eso el día de hoy, 188 años después de que se creara el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, nos reunimos para conmemorar, pero también para acordar el nuevo paso que tenemos que dar juntos para ser más fuertes que nunca. Sabemos bien que resulta imposible convivir en sociedad y en armonía sin nuestras instituciones fortalecidas. Tenemos que trabajar todos juntos, no me refiero únicamente a las esferas de gobierno o a los poderes del Estado, sino también a la sociedad responsable que asume su compromiso para ayudar a robustecer a nuestras instituciones.